¡Como está en PEDEBRA! ¡Como está en PEDEBRA! ¡Sanidad pública! ¡Sanidad pública! ¡Como está en PEDEBRA! ¡Como está en PEDEBRA! ¡Como está en PEDEBRA! ¡Como está en PEDEBRA! ¡Apente, atende, a saúde no se vende, gerente! ¡Los trabajeros, trabajeros! ¡Privatización! ¡A privatización! ¡Trabajo digno, la nuestra tierra! ¡Trabajo digno, la nuestra tierra! ¡Trabajo digno, la nuestra tierra! ¡Demonstrucción! ¡A privatización! ¡Demonstrucción! ¡A privatización! ¡Demonstrucción!